hola a todos hoy vamos a hacer una coca de san juan con solamente tres ingredientes que me ha retado el canal de mireia recetas que en la cajita de información tenéis su canal donde tiene recetas recomendaciones compras bueno un canal que gusta mucho a mí por lo menos me encanta así que os invito a que suscribáis a su canal y no me enrollo más y comienzo ya con la receta a ver para hacer esta coca de san juan vamos a necesitar 100 mililitros de nata para montar aquí tengo hojaldre de estos del mercadona que vienen dos masas de hojaldre por aquí tengo 250 gramos de chocolate de con leche y opcionalmente por aquí tengo unas almendras laminadas para decorar también podéis utilizar en daditos o sin decorar con huevo pintado ya está como que las sombras decoradas siempre queda mejor podéis utilizar crocante también cacahuetes molidos también queda muy bueno bueno yo os doy ideas pero yo voy a utilizar almendras laminadas por aquí tenemos una mezclita de un poquito de azúcar con agua que vamos a espolvorear por encima y un huevo para pintarlas venga vamos a empezar lo primero que voy a hacer va a ser en un cazo añadir toda la nata y la voy a llevar al fuego hasta que rompa a hervir mientras tanto vamos a abrir nuestra masa la he sacado unos 10 minutos antes del congelador porque estas masas ya sabéis que son congeladas vamos a aprovechar el papel que viene para ponerlo encima de la bandeja ponemos el papel encima de nuestra bandeja tenemos que tener cuidadito y abrimos la masa de hojaldre con cuidadito que ya sabéis que está doblada se ha roto un poquito por aquí pero bueno no pasa nada lo intentamos de ajuntar así por eso es importante sacarla para que se descongele yo le he sacado un poquito 15 minutos antes bueno no pasa nada y lo juntamos así lo que se haya abierto un poquito y ya está y ahí lo tenemos y una vez ya la nata haya roto a hervir vamos a añadirle aquí encima el chocolate se lo añadimos todo y esperamos que se derrita dando movimientos envolventes con cuidadito así y una vez se haya integrado todo lo podemos remover bien bien os digo que tengáis cuidadito para que no salpique toda la nata y liéis una parda en la cocina una vez así veis como queda queda como una cremita espesita es lo que queremos que nos quede así una vez ya bien mezclado todo y que se haya integrado todo muy bien lo dejamos un par de minujitos para que acabe de enfriar y no no le echemos caliente en la masa porque se nos se nos podría se nos podría derretir un poco la masa y a lo mejor no subiría tanto en el horno así que esperamos un par de minutitos y lo ponemos ahora sí que sí se lo vamos a añadir dejando los bordes vacíos para que no para que no se nos sea fácil luego de pegar la otra capa de hojaldre encendemos el horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo mientras tanto echamos poquito a poco el relleno tengo que decir que lo he probado y está buenísimo os animo a que lo hagáis y luego con la hojaldre ¡guau! riquísimo bueno vamos poniéndolo así eso se va a pasar Gracias. 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 Con huevo batido vamos a pintar. Y ahora con la mezcla esta que tenemos de azúcar y agua, vamos a espolvorear por arriba. Y una vez así lista, la horneamos a 180 grados con calor por arriba y por abajo a posición baja. Pues mirad, por aquí ya he sacado el azúcar de San Juan, la he dejado enfriar por unos 15 minutitos y mirad qué pintaza que tiene. Ha quedado súper bonita. Mirad, le he puesto un poquito de azúcar glas por encima. Yo creo que a Mireia le va a gustar. Creo que sí. A mí la verdad que me ha encantado cómo ha quedado. Y como siempre os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Y mirad cómo queda, qué hoja albrada. Tiene una pinta espectacular. Y yo como siempre voy a probar un trocito y os digo cómo está. Está buenísima. Está súper buena de verdad, os animo a que la hagáis porque está espectacular. Y a mí como me retó Mireia recetas, yo también voy a retar a una amiga mía. Voy a retar a Delicias Sencillas que os dejaré su canal en la cajita de información. Reto a que la hagas tú también. Y como siempre hasta otro vídeo. Espero que os guste. Y es otro vídeo aquí en Cocina con Gina. Adiós.